Póngame la siguiente graf, ¿cómo no? Un tuit, arqueología tuitera, ¿estás haciendo Euge? Te gusta, te gusta la arqueología tuitera, ahí está. Catalina Pérez, esto lo dice el 2022, hace poco, 23 de marzo del 2022. Karen Rojo tendrá que cumplir en la cárcel su condena por corrupción. Que está bien, bueno, que tomen nota quienes, que tomen nota quienes acostumbran a aprovecharse de los recursos de la gente. Y el Estado para servirse a sí mismo, con una audacia tremenda a la diputada Pérez. Diputado Romero, ¿qué le parece esta...? Yo creo que todo este espectáculo es bochornoso y lamentable para Chile. Y lo más espantoso de esto es que resulta que yo estoy en la Comisión de Hacienda. Y permanentemente tenemos un ministro de Hacienda que anda buscando plata para los programas sociales. Pactos tributarios. Pactos tributarios, comprometiendo un mejor gasto público. ¿Y qué le vamos a decir hoy día a los chilenos? ¿Usted cree, chilenos, que tienen que meternos la mano al bolsillo para sacar más plata para qué? ¿Para estas cosas? ¿Para lo que estamos viendo acá? Mire, Gonzalo, Asociación Campamento de Ideas, 797 millones de pesos. ¿De qué ese Campamento de Ideas que hacen? Estos son las 7 fundaciones que recibieron 3.000 millones de pesos solamente en el Seremi Mimbu de la Segunda Región. Salió hoy día en vivo vivo. 500 millones para la Procultura, Fundación Urbanismo Social, 577. Nadie se baja de los 400 palos, 500 palos. Esa es la cantidad de plata que hay, parece, en el Estado. Y cuando nosotros votamos en la Comisión de Hacienda en septiembre del año pasado y le dijimos al ministro acredite que se está gastando bien la plata en Chile. Porque no se está gastando bien la plata. Y ese es el problema. Hoy día, ¿cómo le decimos a la gente? ¿Sabe qué? Queremos un pacto fiscal, un pacto tributario. Es imposible para nosotros los republicanos votar una reforma tributaria si vemos cómo se está malgastando la plata en Chile. Yo creo que no hay que mezclar las cosas. No, es que mezclan las cosas. Si la plata es la misma. No hay que mezclar las cosas. Yo jale, yo jale, yo jale. Deputada Bello, después voy con Valeria. Puede tener la razón, pero no hay que distinguir. Hay que distinguir. El aporte que hace la sociedad civil es importante. Por ejemplo, voy a hablar de Procultura. Voy a hablar de Procultura, que es una... ¿Es un requisito subserial? Sí. Pero es importante lo que hace. Entonces ya no tiene un estado social de derecho. Voy a plantear respecto a Procultura. Procultura está en el territorio donde yo vivo con más o menos polémicas porque se financia, por ejemplo, gracias a la ley de financiamiento de las fundaciones. En esa estaba Irina Caramano también. Exacto, pero yo creo que Irina Caramano es como pelo a la cola porque es Alberto Larraín. Pero cómo, si es la pareja del presidente. O sea, me refiero a que no es la fundadora de una... Estamos hablando de cosas distintas. No, ellos han hecho cosas que son visibles. Eso es, por ejemplo, porque para hablar de Procultura, está en mi territorio con menos o más polémicas porque se financia la Angloamericana y yo voy a tener diferencias. Por ejemplo, sin embargo, Procultura es una fundación que lleva años, que estuvo, al menos ese contrato fue desde el presidente Piñera. O sea, hay que distinguir cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. En esta oportunidad, respecto a Viva Democracia, es una fundación que no tiene experiencia. No tiene experiencia, se creó en el año 2022. No tiene experiencia. La fundación cultural Tom Arte. Voy a hablar de lo que sé. Voy a hablar de lo que sé. Y quiero hacer la diferencia entre Procultura y Viva Democracia. Democracia viva. Democracia viva. Viva Democracia. Pero en serio, ¿qué tiene que ver con vivienda, los gastos que tienen? Yo le voy a responder lo que sé. Insisto, hay que hacer la diferencia porque cuando estamos hablando de Procultura, que ya dije que tengo algunas diferencias, pero el trabajo es un trabajo serio, honesto, que se hace y que además el ministerio le pidió que postular aquello. ¿Pero qué especialización tiene Procultura? ¿Y siguiente? ¿Patrimonio? ¿Qué patrimonio hay en un campamento? A ver, pero esto después es distinto. Yo trabajaba con Procultura. Dame un segundo, te voy a terminar. Pero por último aquí, la diferencia que hacemos con las cuestiones con RD tiene que ver que no tiene experiencia y que entonces, como no tiene experiencia, uno aduce por qué se le asignan recursos, solamente nos quedamos con el hecho de que son amigos con el Seremi. Ahí está la diferencia. Yo creo que hay que ir a... Son todos de la prueba, son todos pro gobierno. Entonces solamente deberíamos contratar gente de la República. No, lo que tengo aquí... No, 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 no. A ver, a ver, muchachos, 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 a Claudia, que quiere decir algo. Claudia después voy con Valeria. A ver, tranquilo, arriba, tranquilo. Nosotros en el gobierno regional acabamos de financiar un proyecto muy interesante de Procultura, 1.700 millones por trabajo en salud mental, 1.700 millones por trabajo en salud mental, 1.700 millones por trabajo en salud mental, ¿cuántos psicólogos tienen? ¿Cuántos psiquiatras tienen? Te voy a decir, con las fundaciones que trabaja para precisamente prevenir el tema del suicidio, ha sido el presupuesto más emblemático en Latinoamérica, y tiene que ver con, para la confianza, míranos, todo mejora, Circulo Ocular, Katy Samer, José Ignacio y nosotros. Procultura agrupó todas esas fundaciones y estamos generando un proyecto maravilloso, que ni tu gobierno ni el mío han sido capaces de generar proyectos, bueno, la derecha, no han sido capaces de generar proyectos de esa índole para un tema que hoy día nos afecta a todos. La salud mental hoy día es un tema de privilegio. Claudia, te hago una pregunta. Y no me gustaría que se quieran... Yo te quiero hacer una pregunta. Espérame un segundo. Ojo, no me gustaría... Johanna y Agustín, espérame un poco. Múteame a los republicanos, un segundito. Para cerrar la idea, no me gustaría que metieran a todas las fundaciones en un mismo saco. El gobierno regional reparte alrededor de 6.000 millones de fondos concursables para organizaciones, sociales y fundaciones. Claudia, Claudia, yo te quiero hacer una pregunta. Y se hace un proceso de evaluación. Yo te quiero hacer... Espérame, Johanna, Johanna, espérame un segundito. Señor, cállete un poquito. Johanna, 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 aguanta un poquito. Cállete un poco. A ver, Johanna, múteame a Johanna. Múteame a Johanna. Y se hace un proceso de evaluación. Claudia, pero... Hay formas de vendir. Claudia, termine de hablar, por favor, porque te quiero hacer una pregunta. Usted dice que la canta de entregar 1.600 millones... 1.700 millones a ProCultura, la plata más grande que se le ha pasado, agruparon a todas estas otras organizaciones, fundaciones. ¿Cómo se mide si el trabajo que hacen lo están haciendo bien? Hay... ¿Qué indicadores se usan? Hay, está la rendición... Porque acá uno llega y pasa plata, pero ¿cómo sabemos si lo que se está...? A ver, por lo menos desde el gobierno regional, que es mi experiencia, que trabajamos con muchas fundaciones precisamente para hacer un trabajo que hoy día el Estado no lo puede hacer, producto del Estado subsidiario, nosotros fiscalizamos que esto se haga, hay hitos, hay un ejecutivo de cuenta que les va haciendo seguimiento, nosotros vamos a las actividades, las vemos, las palpamos, la ciudadanía las palpamos, dicho sea de paso, para todos los que están con problemas de salud mental, los invito a que se metan a quédate.cl para que vean precisamente el trabajo que está haciendo ProCultura. ¿Cómo se mide...? ProCultura, por ejemplo... Pero déjame terminar la idea, porque si me interrumpes acá, se mide que no muertas que hace ProCultura. El problema que nosotros tenemos con la eficiencia del Estado, entre otras cosas, nosotros tenemos cientos de programas, y eso lo sabemos, cuya razón de ser es que existen, nada más. Tú vas y ves, a ver, ¿cómo miden el éxito de la gestión? Y resulta que la gestión la miden, por ejemplo, en cantidad de reuniones realizadas. Voy a darte un ejemplo, voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Mira, pide con el EUG, ¿qué pinche? Espera un poquito. Lo que se mide son todo tipo de cantidad de reuniones realizadas, etc. ¿Se mide como factor de éxito, por ejemplo, que haya una disminución de la violencia contra la mujer? No se hace. No se hace. O sea, aquello para lo cual se supone que está el Ministerio de la Mujer, no es medido como una forma de establecer el éxito o no de las políticas. Entonces, cuando yo te pregunto por este proyecto, te estoy preguntando, lo que estoy tratando de saber, es si colocaron como un parámetro de éxito o fracaso del proyecto el hecho de disminuir la cantidad de enfermedades mentales. Puedes dar la charla nomás. O es solamente ir a dar la charla y hacer el círculo. El programa Quédate, y que qué bueno que a raíz de esto empecemos a hablar de salud mental. El programa Quédate agrupa a todas esas... Sí, cómo se gasta la plata. No se sabe cómo se gasta la plata. Pero déjame terminar. Ya, termine Claudia, después voy con Valeria. Pero está el parámetro o no está el parámetro. Hay parámetros de medición y efectivamente tiene que ver con intervención, con un teléfono que tú puedes, si estás en situación de ese tipo, tú puedes llamar y recibes asesoría, apoyo de psicólogos y expertos. Los invito, le pido al EUG que ponga ahí quedate.cl y vea el trabajo. Búsquelo, búsquelo. Se trabaja con hospitales para hacer intervención con psiquiatras. Es un proyecto inédito en América Latina. Y tú, más que nadie, Chalper, debes saber. Porque el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde trabaja tu mamá, o trabajaba precisamente... Porque la sacaron ustedes como a 21 directores de servicios por criterios políticos. Sin ningún tipo de evaluación de gestión. Perdón, si vas a hablar de mi mamá... Párate ahí, párate ahí. Mi mamá me llegó por alta dirección pública. Ustedes sacaron a 21 directores de alta dirección pública. Irán cuantos problemas que tienen de descontrol... No, no, espérate un momentito. Sólo te estoy pidiendo. Claudia, a ver, Claudia, muteame a Claudia. No, párate ahí. Párate ahí. ¿Estás hablando de algo que no debís parar? Claudia, perdón. Puteame a Claudia. Es que, Gonzalo, 10 segundos, porque mira... Cámara 2, Diego. Elegida por alta dirección pública. Primera mujer directora de hospital. Primera mujer directora de servicio. Primera mujer no médico directora de servicio, porque es farmacéutica. Yo estoy orgulloso de mi madre y estoy avergonzado a ustedes que sacaron a 21 directores de servicio y por eso tienen la caga en los servicios de salud y son incapaces de enfrentar la crisis sanitaria que tenemos. Lo mismo pasó con Piñera. Así que estamos súper claros. Lo mismo que pasó con Piñera y el sistema de derechos públicos. Tiene la página de Claudia, ¿no? Quédate.cl, para que veamos que los trabajos con las fundaciones sirven. Claudia, Claudia, está muteada. Claudia, no se está escuchando en este momento. Claudia, tú estás muteada, ¿no? No.